Bien amigos televidentes, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes compañera, le escuchamos. Buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de nuestra siempre libre, siempre bendita, siempre victoriosa Nicaragua, nuestra Nicaragua linda. Hoy es 21, 22 de agosto, disculpen, 22 de agosto y celebramos en grande aquella gesta heroica hazaña del Frente Sandinista de Liberación Nacional y del pueblo nicaragüense en la toma del Palacio Nacional. Celebramos en grande los 41 años de esa hazaña victoriosa y lo celebramos dándole gracias a Dios por la vida, por la fuerza de este pueblo. La fuerza, el heroísmo, la valentía, el coraje del pueblo nicaragüense representado en aquel magnífico comando Rigoberto López Pérez que tomó por asalto el cielo y que adelantó las victorias del pueblo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en ese comando, Rigoberto López Pérez, muerte al somocismo, Carlos Fonseca Amador. Así se llamó la operación heroica y victoriosa del Frente Sandinista y del pueblo nicaragüense, 41 años y ahí iban esta mañana los muchachos y muchachas de juventud con la bandera gloriosa de la patria libre, la bandera gloriosa del Frente Sandinista y el relevo de bandera. Nuestros heroicos miembros del comando Rigoberto López Pérez y su comandante, compañero, compañero orden Augusto Sandin, comandante de Empastora Gómez, entregando, recibiendo, porque la verdad es que nosotros mientras tengamos un aliento de vida en nuestros cuerpos, en nuestras almas, en nuestros corazones, no entregamos las banderas, no bajamos las banderas, al contrario, mantenemos las banderas en alto y nos unimos a las banderas que alzan los jóvenes, porque somos jóvenes eternos y somos más fuertes, todos los jóvenes de todos los tiempos unidos en victorias, avanzando hacia la liberación, la liberación de la pobreza, porque esa es la gran batalla de estos tiempos en valores de familia, en valores cristianos, en valores como la generosidad, la solidaridad, el amor sobre todas las cosas y por supuesto, nada es posible sin paz. El amor es paz. En esta Nicaragua de paz y amor vamos adelante celebrando todas estas efemérides heroicas, nuestro patrimonio heroico, como pueblo grande, valiente, noble, aguerrido, pueblo victorioso. Y mañana, 40 años, juventud divino tesoro, en grande vamos a celebrar. Hoy estamos celebrando con los compañeros, con Edén, con los compañeros del comando que están todavía, gracias a Dios, en este plano de vida, celebrando con distintas actividades este día glorioso. Y mañana, en todo el país, la juventud divino tesoro, celebrando los 40 años y siempre más allá, porque la juventud sí tiene donde reclinar la cabeza. El poema magnífico de Carlos Martínez Rivas, la juventud no tiene donde reclinar la cabeza, decía Carlos, sí tiene, no sólo donde reclinar la cabeza, sino donde alzarla con dignidad y coraje. Jóvenes de todos los tiempos, vamos adelante, en fe, familia y comunidad, en amor, en armonía, en convivencia armoniosa, todos en nuestra Nicaragua, la patria de todos, patria para todos, te amo, Nicaragua. Así que son días, muchos días de celebración, también estaremos conmemorando desde el 23 hasta el 27 de agosto los 52 años de la gesta eróica de Pancasán, vamos a hablar de eso el día de mañana. Nuestra embajadora en Alemania, la compañera Tatiana García, sostuvo encuentros con empresarios del distrito Sprint-Aise del Estado Federado de Brandenburg. Alemania se reunió con la alcaldesa de la ciudad de Forst y, bueno, extendió a todos invitación para que nos visiten, para que nos conozcamos más y para que continuemos desarrollando esfuerzos en los vínculos constructivos de comercio, de inversión y, sobre todo, como seres humanos, que amamos el planeta y que trabajamos también por el bien común de la madre tierra y de la humanidad. Y nuestro embajador en República Dominicana realizó, cita de cortesía, al señor Nuncio Apostólico de su Santidad en ese hermano país, monseñor Galeb Bader. Transmitió los saludos de la familia, del pueblo nicaragüense, de nuestro gobierno, nuestro agradecimiento por la cercanía y las oraciones del Santo Padre por Nicaragua y también por los aportes y la presencia positiva del señor Nuncio Apostólico en nuestro país, monseñor Valdemar Stanislav Somertal. También se tomó linda fotografía en la sede de la Embajada, de la Santa Sede, allá en República Dominicana. Una de ellas tiene la fotografía también como marco del Santo Padre, el Papa Francisco. Y luego estamos entonces, compañeros, compañeras, trabajando duro, como todos los días. Tenemos también, compañeros, compañeras, las lluvias han sido buenas en distintos puntos de nuestro territorio y tenemos en algunos lugares algunas consecuencias, algunos impactos, pero gracias a Dios atendidos. Hicimos seis en nuestro territorio, ninguno de despreocupación, la jornada heroica de Pancasán, la gesta heroica del 23 al 27, celebrándose en Matagalpa, las fiestas de Comalapa que empiezan mañana allá en Chontales, las fiestas en San Ramón, Matagalpa, que empiezan mañana y siguen las pitadas de San Jorge, allá en Chinandés, de San Roque, disculpen, allá en Chinandés. Fiesta, alegría, agradecimiento a Dios, porque vivimos en paz y promovemos todos los días con vivencia armoniosa, trabajo, seguridad y paz. Luego tenemos también, compañeros, compañeras, todos los planes de nuestra Policía Nacional, particularmente el deporte que se desarrolla con seguridad y alegría en todo el país. Y compañeros, compañeras, Expoferia Taiwán inicia hoy. Una cantidad de expositores taiwaneses, ha venido también una delegación de empresarios que presentan productos fabricados allá, iluminación, sistemas, molinos, papelería, artículos de oficina, autopartes, celulares, productos de belleza. Habíamos hablado de esto ya y con el ánimo de continuar fomentando vínculos de comercio y vínculos de fortalecimiento de la economía entre nuestros pueblos. Va a estar allí participando en la inauguración la compañera Justa Pérez, ministra de la economía familiar, también el compañero Jesús Bermúdez, viceministro de economía. Recordemos que el ministro Orlando Solorza no es nuestro jefe de delegación en el evento del proyecto o programa Mesoamérica o Tuxla Gutiérrez que se celebra en San Pedro Sula, Honduras. Hoy dio inicio la segunda fase, el foro de empresarios. Ahí estaba nuestro ministro, estaba Siddhartha, nuestro embajador Juan Ramón Gámez, nuestro representante ante ese foro, el compañero Leonardo Torres, a nombre de las pequeñas y medianas empresas. Ahí estuvimos, ahí estamos. Esta tarde es la reunión de cancilleres y mañana el encuentro de jefes de delegación, jefes de estado. En el caso de la exposición de Taiwán participan una cantidad, decíamos, de empresarios que llegaron desde la hermana Taiwán, damos la bienvenida y van a estar también participando de los distintos ministerios e instituciones que tienen fuertes lazos de trabajo, cooperación técnica de China-Taiwán. Ayer precisamente hubo una, en Inatec, una demostración, una feria gastronómica con los chefs Wang Bao Yuan, decano de la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la Universidad Xingu, y chef Xu Xu Song, profesor del Departamento de Gestión de Hospitalidad, una demostración de gastronomía y sobre todo de lo que se puede hacer para elevar el nivel de las capacitaciones para los distintos hoteles, para los distintos emprendimientos también, albergues, hostales y todos estos proyectos que reciben con el amor y el cariño nicaragüense a nuestros visitantes en los programas turísticos. El embajador Jaime destacó los lazos de amistad y cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos. Luego tenemos vivienda solidaria entregada el día de ayer a Marta Elizabeth Rodríguez, por Enrique Armas, nuestro vicealcalde, y el embajador Jaime Chin Mubu y su esposa Cindy, estos en el Distrito 2 de Managua. Y 100 familias que se capitalizan con sistemas de tratamiento de aguas, mieles, para recolectar pulpa de café, son más de 2 millones de Córdobas, Managua, Visita León, Festival de Danza Folclórica. Y hablando de León, ayer hubo ese trágico accidente, choque frontal de dos unidades de transporte. Esto fue en el kilómetro 96 y medio de la carretera León. A ver, esto, León San Isidro, parece. Tres hermanos fallecidos, trabajadores de la empresa Ayazaki, eran originarios de Quetzaluaque, un gran abrazo solidario a la familia de Luis Alberto Salmerón, de Johnny Alberto Yurinda y de Los Ángeles Ocampo, quienes regresaban de su trabajo. Veintiún personas lesionadas, ya la mayoría salieron del hospital, quedaron únicamente dos personas que tienen unos golpes leves y una hermana embarazada. Vamos a darle seguimiento y nuestro abrazo a todos ellos. Venían de, después de haber culminado su jornada de labores, iban para sus casas. Luego tenemos también compañeros, compañeras, el Ministerio de Salud que nos reporta las cifras de dengue del treinta de julio al veintidós de agosto. Estamos hablando de un mes y veintidós días. No, perdón, estamos hablando de treinta de julio al veintidós de agosto. Estas son las cifras son veintidós días. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mil ochocientos treinta y tres casos confirmados y del primero de enero hasta hoy, veintidós de agosto, desgraciadamente doce hermanos fallecidos. Hay un millón de visitas, novecientos noventa y nueve mil cien visitas casa por casa en la lucha antipidémica, viviendas fumigadas ochocientas trece mil seiscientos veintiocho y cuatro mil trescientos noventa y tres jornadas de limpieza. También hay cinco mil visitas a escuelas y capacitación en las escuelas a más de doscientos veinte mil estudiantes. Entonces, las cifras, entre el treinta de julio y veintidós de agosto, estamos hablando de veintitrés días, los casos confirmados fueron mil ochocientos treinta y tres. Esto no quiere decir que estos pacientes hayan fallecido, no, quiere decir, quiero ver las cifras, quiero que me las pase el mince, si puede ser para mañana, de fallecidos del treinta de julio al veintidós de agosto, porque me dan doce fallecidos de enero hasta ahora. Necesitamos las cifras desde que inició la campaña para también garantizar esa información el día de mañana. Veintiún mil cuatrocientos setenta y nueve casos sospechosos que, gracias a Dios, salieron bien, salieron adelante. Y continuamos la batalla. Tenemos también el aniversario de la alfabetización para el día veintitrés. Vamos a estar treinta y nueve aniversario de finalización, dice, de la campaña de alfabetización. Vamos a estar actualizando toda esta información. Y luego tenemos también conciertos regionales de coros y orquestas sinfónicas en Ginotepe, festivales en el Día Mundial del Folclor. Todo esto desde el Ministerio de Educación y el INTA inaugura hoy en Estelí, en Miraflores, centro experimental, con productores de Madrid y miembros de la misión China-Taiwán, un laboratorio con capacidad para generar anualmente un millón de plántulas sanas de tomate, chiltoma, repollo, lechuga y pepino a disposición para las familias productores del norte del país. Compañero Salvador Mansell nos informa que en la Comunidad del Campamento, en Comalapa, Chontales, estamos inaugurando energía eléctrica para veinticinco hogares, con una inversión de un millón quinientos veintiséis mil seiscientos ochenta y dos Córdoba. Así es como vamos adelante, compañeros, compañeras. Estamos celebrándonos unidos en victoria y mañana cuarenta juventud, juventud cuarenta, divino tesoro de la patria libre. Vamos adelante en fe, con la confianza en Dios. Vamos adelante en paz y bien. Vamos adelante trabajando todos por el bien común. Vamos adelante en convivencia armoniosa que promovemos y fortalecemos todos los días desde las más de seis mil comisiones de reconciliación, justicia y paz. Y vamos adelante en amor a Nicaragua. Patria para todos. Te amo, Nicaragua. Vamos adelante, compañeros, compañeras. Nuestro comandante Daniel saluda a cada familia, a todas las familias de nuestra Nicaragua. Siempre bendita nuestra Nicaragua cristiana y solidaria. nuestra Nicaragua siempre, siempre digna, siempre soberana, siempre libre. Abrazos, compañeros y compañeras. Estamos en comunicación. Gracias.